Ya estamos de regreso con puntos de vista en esta nueva etapa de inclusión social. Hoy vamos a entrevistar a Mónica Rubio, quien es ex ministra de desarrollo e inclusión social. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Tú que has evaluado, has implementado y has desarrollado programas de desarrollo social, valga la redundancia, en distintos países de América Latina, ¿cuál es tu mirada hacia los programas sociales que se vienen implementando aquí en nuestro país? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de conversarte de estos temas. Desde la mirada de quien ha trabajado más de 15 años en los programas, yo creo que aquí en el Perú nosotros podemos estar muy satisfechos de lo siguiente. Creo que hemos aprendido la lección. ¿Y qué lección es esta? La lección es de cómo crecer con inclusión. Esta lección, o sea, la respuesta a cómo crecer con inclusión, yo creo que la venimos viendo en los años pasados. Tenemos un país que viene creciendo a tasas bastante altas, con bastante responsabilidad en términos macroeconómicos, con bastante responsabilidad en términos fiscales, pero a la vez con un manejo de los programas sociales bastante eficientes. Esto yo creo que es central en lo social, y una cosa que cada vez en el Perú se hace mejor. En particular, los cinco programas del MIDIS, que son aquellos que sobre todo están focalizados en pobreza extrema, tienen un manejo que no solamente muestra resultados, sino que lo hace de modo eficiente, con costos operativos bastante bajos. Y en diferencia con otros países de la región, por ejemplo, ¿nos puede dar un ejemplo entre uno de los programas sociales que venga trabajando aquí en nuestro país y el de otro país? Sí. Por ejemplo, se pueden medir los programas sociales de acuerdo a varios indicadores. Algunos de esos indicadores son los indicadores de resultado, por ejemplo, y otros indicadores son los de proceso, de cómo se hace aquello que nos lleva al objetivo final. Un indicador de proceso que yo creo bastante interesante en los programas del MIDIS tiene que ver, por ejemplo, con los costos operativos que yo mencionaba. En promedio, esos costos operativos no superan el 5%. En la región eso es bajísimo. La mayor parte de programas sociales tiene costos administrativos y de operación de los programas que superan el 10%. ¿Qué implica que un costo operativo sea alto? Esto implica que menos recursos llegan al beneficiario y más recursos se quedan en la cosa burocrática, en el pago de los recursos humanos, en fin. Entonces, esto se hace de modo eficiente. En términos de resultados, yo creo que una manera muy concreta de medir lo que estamos viendo es precisamente en términos de reducción de la pobreza. Lo que estamos viendo aquí es que el conjunto de programas sociales en un contexto de crecimiento nos ha permitido llegar a una reducción de la pobreza bastante importante. En los últimos dos años hemos tenido aproximadamente a un millón de peruanos que dejaron la condición de pobres. Estos resultados no son comunes en otros programas sociales de la región. ¿Cuáles son los logros que, además de este que acaba de mencionar, que usted vea de parte del MIS aquí en Perú? Claro. Depende un poquito del programa, ¿no? A mí, por ejemplo, mucha de mi experiencia profesional tiene que ver con los programas de transferencias condicionadas, ¿no? Estos programas, como nuestro programa Juntos, descansan en una tecnología, si se quiere, que es la siguiente, ¿no? Uno da una transferencia condicionada a la madre de familia a cambio de que la madre de familia se comprometa a llevar al niño a la escuela o al centro de salud, ¿no? La teoría detrás de esto es que esto permite dos cosas, ¿no? Permite aliviar la situación de pobreza en el hogar y permite que la familia invierta esos recursos en el mayor capital humano de los niños. Entonces, esto permite reducir la pobreza inmediatamente, pero también aumentar la oportunidad de la siguiente generación. Lo que nosotros vemos aquí en el Perú es de que encontramos resultados importantes en términos de aumento de la matrícula escolar, algo de aumento de la asistencia escolar en los beneficiarios de Juntos, ¿no? Y también un mayor uso de los servicios de salud. Los resultados que se encuentran están, son promedio con lo que se encuentra en otros países, ¿no? Pero yo creo muy importante señalar dos cosas, ¿no? No solamente que estamos implementando este programa con éxito, como lo vemos en esos dos indicadores de resultado, ¿no? Mayor uso de los servicios de educación, mayor uso de los servicios de salud, sino que lo estamos haciendo con eficiencia y con una cosa que yo creo que es bastante novedosa, ¿no? Para nuestro país. Lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo con miras en la gestión a seguir y evaluar permanentemente los resultados. Claro, las madres, ahora que mencionaba el tema de salud, las madres asisten, llevan a sus niños a controles de salud, además que continúan llevando a los pequeños a los colegios. Es un trabajo, además, intersectorial, ¿no? ¿Qué programa social cree usted que sea, o existe un programa que sea estrella, en el que usted confíe más? ¿Ha mencionado juntos? Yo creo que no existen programas estrellas. O sea, uno quisiera pensar que existe esta bala mágica, ¿no? Aquel programa que nos va a permitir resolver todos los problemas sociales. Tal cosa no existe. Yo creo que los programas de transferencias condicionadas, tanto aquí en el Perú como en América Latina, lo que nos muestran es que ponen en evidencia un tema concreto, y es que la pobreza es multidimensional. Se sale de la pobreza no solamente, por ejemplo, con una transferencia monetaria. Salir de la pobreza requiere inversión en capital humano. Entonces, en la medida en que estos programas de transferencias condicionadas logran, de alguna manera, esta articulación, ¿no?, del alivio inmediato, ¿no?, con el acceso, ¿no?, y ojalá, pues, la mejor calidad eventualmente de los servicios de educación y salud es que vemos nosotros impactos que tanto en el Perú como en el resto de América Latina y ahora en el mundo, porque estos programas los exportamos al resto del mundo, pues, dan resultados tangibles. ¿La inclusión social es un pilar fundamental en nuestro país a la par que la economía? Yo creo que es un pilar fundamental en nuestro país y yo creo que lo es a la par de la economía como debe ser, ¿no? Yo creo que ambas cosas no se riñen. Yo creo que es un debate falso decir qué es más importante, el crecimiento o la inclusión. Yo creo que ambas cosas son necesarias y yo creo que en enfatizar ambas cosas realmente está la magia del desarrollo. La magia del desarrollo. La magia del desarrollo. La magia del desarrollo nuestro. ¿Qué más podemos hacer por continuar con estas políticas de inclusión y de desarrollo en Perú? Yo creo que seguir haciendo, hay un camino de perfeccionar continuamente lo que venimos haciendo, ¿no? Yo creo que siempre es posible una mejor gestión de la economía, siempre es posible una mejor gestión de los programas sociales y estas mejoras obviamente se basan en la propia experiencia que nosotros vamos acumulando como país, como funcionarios públicos, como ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que en ese camino está el país, yo creo de que, por ejemplo, lo que nosotros vemos está sucediendo con la desnutrición crónica infantil, ¿no? Y que es notable en el Perú. Tenemos una disminución constante, una mejora continua. Lo que el Perú está haciendo en términos de este logro está siendo exportado a otras partes del mundo. Esto no es mérito de una gestión de gobierno, ¿no? Esto es mérito de un conocimiento y de una práctica y de una reflexión acumulada, ¿no? Que ya supera los 10 años. Entonces yo creo que en ese sentido creo que tenemos mucho por lo cual felicitarnos y también muchos retos, ¿no? Pero que nos toca, pues, construir sobre lo que venimos aprendiendo, ¿no? Y nuevamente, es políticas que fomenten el crecimiento, que fomenten la inversión, ¿no? Y a la vez, un manejo eficiente de lo social. Bien, muchísimas gracias por participar en Puntos de Vista e Inclusión Social. Ahora es momento de irnos a una pausa, pero regresamos con más entrevistas y más informes en Puntos de Vista.